Buenos días mi gente, ya ha venido la jefa, ha traído la perra que también se la llevó ella ya y nada y para deciros que nos vamos para el campo, vamos a ver como se nos da hoy el día. Y ahora mi gente que paséis un feliz luna, que todo salga de lujo en Sevillana, que todo salga muy bien, muy bien, muy bien, mi gente que siempre, siempre para arriba, mucho ánimo, siempre para arriba. Sevillana, siempre para arriba.